2 a 1 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Hoy en el circuito del balance se está batallando por la comodidad de la fortaleza comenzando la semana número 22 a continuación por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Mirna Almal. Dos entradas, listas, tres, dos, uno. Basta la barra de inicio. Vamos a ver si hoy vamos a tener un toma y dame, un golpe contra golpe. Saca ventaja a Natalia Sánchez, la gimnasta olímpica. Las ligas de equilibrio por lo general a Natalia Sánchez se le dan de manera perfecta y aquí lo ha demostrado hasta el momento y va sacando ventaja. No es fácil desarrollar velocidad en este circuito. Ya llega la penúltima etapa antes del área de la puntería Natalia Sánchez. Aquí está Mirna Almal presentando batalla. Va por la segunda bandera. Llega a la manivela y a trabajar. Llega primero al área de la puntería Natalia Sánchez. Toma todos los cubos. Un total de siete cubos deben colocarlos en posición y después derribarlos con los esféricos. Cuidado, se te cae. Otro cubo para Natalia, le quedan tres. Empieza a colocar en cada uno de los pedestales un cubo. El juez de carrera le dice que el último cubo de Natalia estaba mal puesto porque la estrella estaba al revés. Y ahora coloca, regresa y va a comenzar a alzar Natalia. Por debajo del brazo, buscando precisión. Mirna Almada, fiel a su estilo. Derriba Mirna. Ese es el tiro, ese es el tiro. Lanza Mirna. Y cuando vaya a recoger, vola en la cabeza toda. Arriba Mirna Almada y derriba Natalia. Todas, tranquilas, todas. El día de ayer, día domingo, en el cual no hubo ninguna eliminada, también se trabajó con este tipo de esféricos, pero para reventar las losas. Hoy para derribar cubos. Ese es el tiro, venga. Venga, ajusta. ¡Eso! Derriba Mirna. Quedan cuatro. La mexicana de Arizona. Lanza Mirna. Lanza Natalia, derriba Natalia. Buscando precisión. Están iguales. Sigue lanzando Natalia, sigue lanzando Mirna. Arriba el equipo de los contendientes. Busca potencia. Mirna Almada y lo consigue. Y quedan tres cubos. Hay un cubo, está totalmente volteado. Si ella quiere, lo puede acomodar. Ya lo endereza. Le quedan cuatro a Natalia, le quedan tres a Mirna. ¡Sí! Le quedan dos a Mirna. Golpe sólido. Vuelve a lanzar Mirna, buscando potencia. ¡Lanza Mirna! ¡Eeeh! ¡Erriba Mirna! Se confundía Mirna, hermana. Pensaba que el juez de carrera le había dicho que colocara el cubo. Lo colocó y el juez de carrera le dijo que el tiro fue vale. ¡Erriba Mirna! ¡Lanza Natalia! ¡Derriba Natalia! ¡Meno! ¡Pase Mirna, acuérdate! ¡Esto, vamos, vamos! Mirna, acuérdate que es como se hace. Le falta uno a Natalia Sánchez. Aquí está la colombiana. ¡Lanza Natalia! A buscar los esféricos. Trabajando con los ovoides. Mirna Almada. ¡Lanza Mirna! ¡Falla! Se va un poco a la derecha el tiro. Sigue trabajando Natalia Sánchez. Estuvo cerca Mirna Almada. Le queda el rebote. Lo toma, regresa, lanza Mirna. Ya coloca el primer ovoide. Está uno de la victoria. Viene Natalia. Lanza Natalia, derriba Natalia. Y ahora a trabajar con los ovoides de fútbol americano. Mirna. ¡Lanza Natalia! ¡Esto! La victoria es para Mirna Almada. 3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes en la batalla por la fortaleza. Estamos en la primera ronda y el tiempo de Mirna. ¡3.25!